La presencia de un arco iris en el cielo siempre llama nuestra atención. Hay muchas curiosidades e incluso explicaciones no científicas en torno a este fenómeno, pero esta vez explicaremos la causa física de este regalo de la naturaleza que a nadie deja indiferente. El arco iris es un fenómeno óptico causado por la incidencia de los rayos de la luz del sol en las gotas de agua suspendidas en la atmósfera. La luz blanca procedente del sol contiene todos los colores visibles y al entrar en un medio diferente, en este caso el agua, sufre una desviación, lo que produce la refracción de la luz y provoca su descomposición. El arco iris es un gradiente continuo de colores espectrales, pero se definen siete colores representativos, ordenados de violeta a rojo, donde el color rojo se encuentra hacia el exterior y el violeta hacia el interior. También puede suceder la aparición de un arco iris doble, en donde se observa un segundo arco externo más tenue, pero con los colores invertidos.